Antes de empezar con el vídeo de hoy os voy a pedir un favor, que le deis a activar la campanita de YouTube para cuando yo suba vídeo pues os enteréis, porque si no, no os enteráis, así es YouTube. Así que ya sabéis, activad la campanita y sabréis en todo momento cuando yo subo vídeo. Dicho esto... El vídeo de hoy es corto, especial e intenso. ¿Y especial por qué? Pues muy fácil. Tenemos más de 10 sobres, creo que son especiales de recompensas del Food Challenge Squad, el Squad Builder Challenge, que no me acordaba. Tenemos muchas recompensas de esos desafíos y sobre todo tenemos 3 sobres de jugadores top. Aquí en esta cuenta tengo 2, pero luego tengo 2 cuentas más, que en una de ellas hay otro sobre de jugadores top. Confío mucho en estos sobres especiales, no solo en los top, sino en los otros, porque tengo más, tengo más, aquí estáis viendo, y luego tengo otras cuentas. Así que como he dicho antes, será un vídeo corto, especial e intenso. Eh, ¿era por ese orden? No lo sé. Pero empezamos, sobres, empezamos por el del top. Top, top, top. Quiero un caminante para empezar, vamos a abrir el jugador es top. ¡Vámonos! 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 ¡Pérez! ¡Pérez! En el sobre de jugadores top, ¡Pérez! ¿Qué es esto? ¿Te estás quedando conmigo, tío? La última vez que abrí un sobre de estos me salió bufón, un caminante a la primera y ahora pere... A ver, ese, el top, el otro, que me queda, me lo voy a guardar. Vamos a abrir un par de estos de oro premium, que son importantes, ¿eh? ¡Ey! ¡Bufal! ¡Bufal, bufal, bufal se venderá, ¿no? Yo pensaba que me tocarían cosas potentes, a ver qué vale bufal, no vale nada, ¿no? ¡Ocho! ¿Qué dices? Son sobrazos especiales y no me vas a dar nada, nada, un caminante. Lateral, izquierdo, hebra. Para esto hago los Squab Build... Coño, la cámara. Para esto hago los Squab Builders Challenge, tío, o sea, no, no, no. Me queda uno más de top en esta cuenta, luego tenemos otras dos más. Voy a abrir estos dos sobrecitos, que aquí no tocarán nada, que aquí no tocarán nada. Mira, mira, ¿y qué ni reluce? Uno más de estos de dos jugadores y uno único, y luego a por el top. ¡El top, el top me va a... ¡Ojo! ¿Marcelo? No, Marcelo es caminante. Robert, bueno, este tío se venderá bien. Música épica porque vamos a abrir otro sobre de jugadores top, y aquí me va a salir un if o un caminante. Me tiene que salir por cojones. Vamos a abrirlo a la de tres. Una, dos y tres. No lo quiero mirar. ¡Vamos! ¡Dámelo, dámelo! ¡Ya se ha abierto! ¡Espero que se han jugado rato! ¡Espero que se han jugado rato! ¡De giro! ¿Zumer? Una cosa clara hay, es que si estás viendo este vídeo es que me ha tocado algo, porque no pienso subir este vídeo sin que me toque nada. Vamos a la tienda y vamos, por favor, dadme algo. A ver, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo uno de top. Tengo uno de top y luego tengo tres, que no son tan tops, pero son tops. Vamos a abrir primero los flojetes. Aquí me saldrá solo un jugador único o dos. No sé, no he leído bien. A ver, defensa central. ¡Oh! ¡Keyhill! ¡Keyhill, tío! ¿Algo es algo? Sobre de jugadores oro premium. Vamos a ver qué me dan aquí. Dadme un caminante. ¿Caminante? MCO, Moutin. No, Dani, Dani, tío. Pero, ¿en serio? Venga, que me salga aquí algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luces, acción! ¡No! ¡No salen las luces! Esto es una mierda, tío. Os juro que es que si estáis viendo esto es que ha tocado algo, porque no pienso subir esta basura. Tenemos el top. Aquí, aquí lo tenemos, chavales. Vamos a leerlo bien. Un sobre solo con jugadores para crear tus plantillas definitivas, ¿vale? Definitivas. Así que tiene que ser el jugador definitivo. Contiene 12 jugadores, al menos 10 de ellos de oro con 6 únicos. Así que dame ya un caminante a unir. ¡Dámelo! ¡Ah! No, sí, es caminante. ¡Perrin! ¡Perrin es definitivo! ¿Tú te crees que Perrin es definitivo? Anda ya a tomar por... ¿Qué tengo aquí? A ver, última cuenta. No sé ni lo que tengo. Solo sé que sobres top no tengo. Va, cárgate FIFA. Vamos allá. Tienda. Nueve sobres me marca. No sé qué sobres es aún. No me acuerdo. Vale. Este no vale nada. Sobre Euro Premium. Bueno. Ficha Food Draft. Sobre de jugadores Premium de la Premier League. Ojo, cuidado con ese sobre. Vamos a abrir primero los flojetes y luego abrimos ese de la Premier League que tiene muy buena pinta. A ver. ¿MD? Nah. De la Arabia. Sobre de oro Premium. No sé qué va a pasar aquí, pero seguro que no pasa nada. Ahí está. No pasa nada. ¿MC? Nada. Oliver Toner. Stones. 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 Dime que vales 10.000 al menos. 4.000. 3.000. Serio, tío. Venga. Sobre de jugadores de oro. A ver qué me das aquí. Me vas a dar una mierda, ¿no? Sí. Es una mierda. Una mierda. Oh, no. Ojo. Caminante. Caminante. Las banderas. Alemán. MC. Tony Cross. Vámonos. Caminante. Ahí está. le 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 me sale un caminante cuando yo esperaba que no me saliera nada Antonio me cago en mi prima Antonio Cross 45 de ritmo tío que te han hecho bueno no pasa nada vamos a ver que va de Cross 36.040 no es mucho pero es un caminante tío que no me lo esperaba vamos ya decía yo que después de todos estos sobres de especiales no me saliera y un caminante es que era muy penoso Vamos a abrir, nos quedan un par más Guapos, si sale otro caminante Molito Me quedan cuatro sobres, el de la ficha del Food Draft no es interesante, interesantes Me quedan este, este Sobre todo y este, vamos a abrir este Que creo que es el más flojillo de los tres Pero espérate, que si sale un caminante Cuidado Últimos dos sobres, el de la Premier Lo dejo para el final porque tiene una pintaza Vamos a abrir este Y vamos allá, vamos allá Dame otro caminante, dámelo No, no, portero italiani Que no, que no, con Sigli ¿Quién es ese? Último sobre Sobre de jugadores premium de la Premier League, o sea, todos son De la Premier y tres únicos Un Kun Agüero no vendría mal Yo doy ideas, un Kevin Durin O yo que sé, algo así potente de la Premier Un Pogba, un Zlatan Abrimos Ábrete, sésamo Dame un caminante Dámelo Zabaleta 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 Yo quería algo más potente Nos salió un caminante, al menos Pero Zabaleta, caballe Y vuelve Pues nada Es lo que hay Nos ha tocado al menos Tony Cross Dejad tus likes a vos Si os ha gustado el vídeo Comentad abajo todo lo que queráis Y suscribiros si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Vale, es como un violador así, ¿sabes? Nos vemos, ¿sabes? Nos vemos luego en la esquina Para que te viole No, es broma Vámonos, tú solo Tú eres el elegido Quitarse de en medio Quitarse de en medio Que marco el primero Primer gol de Griezmann Y ahora por el segundo Esta es Ahí está Vámonos, Griezmann El segundo Segundo gol Empiezas el partido Y ya pones el autobús Eso es de ser un guarrazo, ¿eh? Por guarrazo ¿Qué chute es ese? A esto van A la contra Con el autobús Pues no, no te va a funcionar Porque eres un paquete Se nota Se nota que eres un paquete Vámonos, Griezmann Ahí está Griezmann A por el primer